Música Continuar con una gestión económica, transparente y clara de la hermandad es un compromiso de la mayordomía. Ayer, hoy y mañana, San Gonzalo siempre. Por una progresión eucalística que siga llenando de fe las calles de nuestra feligresía. Queremos que San Gonzalo tenga a su alrededor a personas verdaderamente comprometidas con su hermandad. Ya somos 6.100 hermanos y esa es la única gran familia que debe prevalecer en nuestra hermandad. Para que sigamos todos unidos y fortalezcamos juntos el nombre de San Gonzalo siempre. Ahora más que nunca necesitamos del soberano poder de Dios y en San Gonzalo siempre está con nosotros presente. Nuestro grandioso cuerpo de Nazareno es un gran orgullo para San Gonzalo. La coronación de nuestra bendita madre es una ocasión más que nuestro padre Jesús soberano nos ofrece para que todos los hermanos de San Gonzalo, sus hijos, demostremos nuestro amor hacia ellos. El proyecto Salud y Vida será un salto cualitativo en nuestra acción social y será un acto de amor y entrega a los que más lo necesitan. Salud siempre, porque sin salud todo estaría perdido. Todos juntos, unidos en la coronación de Nuestra Señora de la Salud. Finalizar las reformas de reglas es un reto y una responsabilidad. Hacer que todos los hermanos la sientan suya es una ilusión. Vamos a seguir adelante y mejorando aún más ya lo realizado. San Gonzalo traspasa ya nuestras propias fronteras y queremos seguir llegando más y más lejos. Los cultos de nuestra hermandad son la manifestación más importante de la devoción que profesamos a nuestros amantísimos titulares. San Gonzalo siempre con Triana, con Sevilla y con todos los que quieren a la hermandad. Porque nuestra hermandad es integradora y abierta a todos los hermanos, sin preferencia ni exclusiones. Para trabajar con entrega desmedida, siempre atento a las necesidades de todos. Por una hermandad solidaria y respetada en nuestra ciudad, San Gonzalo siempre. La caridad y la acción social siempre serán señas de identidad de nuestra hermandad. Por una hermandad estable financieramente y unas cuentas muy claras. A la Virgen de la Salud le pedimos que le ruegue al soberano poder por todos nosotros. Donde reina la caridad, allí está la felicidad, San Gonzalo siempre. Para que nuestras puertas sigan abiertas, muy abiertas, porque nuestra casa es de todos los hermanos que quieren ser partícipes de esta causa que nos une. San Gonzalo tiene que ser más grande, pero no solo en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo. Que nunca nos falte la salud. Ella será quien nos marque el rumbo para la hermandad. Un sueño de amor y devoción. La coronación canónica de Nuestra Señora de la Salud. Nuestra cuadrilla de costalero son un ejemplo de fe y devoción en la calle El Lunes Santo y en el día a día de la hermandad. Para que San Gonzalo siga siendo una hermandad viva, muy viva. El corto, la caridad y la formación siempre serán los pilares de nuestra hermandad. Queremos seguir siendo un referente más allá de nuestras fronteras y no solo en la Semana Santa de Sevilla. En San Gonzalo cada hermano debe sentirse tan importante como el que más. Nadie es más ni nadie es menos. Para que la Bolsa Caridad intensifique su colaboración con Caritas Parroquiales. La hermandad de San Gonzalo es parroquia, tratándose junto con el barrio de una unidad que no se puede separar. Por nuestros niños, para que se críen en una hermandad que sea una verdadera escuela cristiana. Para que la hermandad siga abierta a todos los hermanos sin distinciones. Una hermandad de todos y para todos por una verdadera vida de hermandad. Entre todos queremos consolidar el trabajo realizado y seguir avanzando por un camino firme y seguro. Ni un solo pasa atrás en la calidad de la comunicación con los hermanos. La educación y el respeto entre todos los hermanos de San Gonzalo nos harán cristianos libres. Por una gestión eficaz y cercana a los hermanos. La gloriosa coronación canónica de nuestra Madre de la Salud será un hito y un impulso para vida hermandad. La juventud es el tesoro de San Gonzalo, su formación en el presente y la seguridad de un gran futuro. Trabajemos el presente, sin olvidarnos del pasado, para obtener un buen futuro. Por una priostia comprometida que siga trabajando por esta nuestra hermandad. 75 años de hermandad y parroquia en el barrio León, en nuestra Triana. Queremos seguir siendo testigos del Evangelio de nuestro Padre Jesús en su soberano poder. Por una estación de penitencia ejemplar y evangelizadora. Para que la verdad y la sinceridad nos sigan haciendo libres en la hermandad de San Gonzalo. Para que nuestra organización y el servicio a los hermanos siga siendo uno de los mayores empeños. Hay que seguir trabajando con constancia y los proyectos nunca pueden quedarse a medio camino. Queremos seguir alcanzando nuestras metas. Para garantizar el buen funcionamiento de nuestra hermandad desde el cumplimiento de nuestras reglas. Para seguir manteniendo el orden, la seguridad y la limpieza en la priostaría. El trabajo de nuestros diputados, brazaletes y servidores es muestra de su prueba de amor a nuestra cofradía. Por un equipo que piensa en el presente y mira hacia el futuro todo en color. Todos los hermanos de San Gonzalo tenemos que participar en nuestra hermandad. Para que Nuestra Señora de la Salud nos siga ayudando a crecer en los porcentajes de caridad como se ha hecho ya hasta el momento. La unidad y la caridad entre los hermanos de San Gonzalo son sin duda la mejor corona para la Virgen de la Salud. Este es nuestro proyecto, esta es nuestra ilusión para hacer de San Gonzalo una hermandad siempre grande. Te necesitamos a ti, te necesitamos el 30 de octubre para que con tu apoyo podamos seguir adelante en el camino que nos llevará a una gloriosa coronación de Nuestra Madre de la Salud y a una conmemoración maravillosa de los 75 años de existencia, de historia de nuestra hermandad y parroquia. San Gonzalo es una hermandad de todos y para todos y tiene que seguir siendo así. Soberano poder de Dios siempre, salud siempre, San Gonzalo siempre. San Gonzalo.